Hola, hola familia y amigos, ¿cómo están ustedes allá en sus hermosas casas? Los saludo yo, Leni Avellaneda, desde mi canal Dulce Leni. Bienvenidos. Ahí escuchan a Aurelio. Hoy vamos a hacer el reto de los 5 minutos que ya empezaron a contar. Así que yo les voy a hablar de un tema cualquiera que se me venga a la cabeza. Esto no ha sido planeado, esto fue así de momento. Tengo que pensar algo rápido que les voy a hablar a ustedes en 5 minutos. Así que quédense aquí y no se lo pierdan. Bueno, y el tema del que les voy a hablar hoy. Por favor, silencio. Bueno, aquí en producción atrás está Flower Hawker y está mi sobrina y está haciendo ruido, disculpen. Silencio, por favor. El tema del que vamos a hablar es de por qué y cuándo yo empecé a entrenar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho hacer ejercicio. Ustedes ven de pronto en mis actualizaciones de estado, de Facebook, en mis actualizaciones de WhatsApp, en las actualizaciones de Instagram, que normalmente yo subo muchos clics donde estoy haciendo ejercicio. Yo no soy fitness, pero amo el ejercicio, me gusta mucho mantenerme en forma y me gusta ir habitualmente al gimnasio. Normalmente mínimo 4 días a la semana. ¿Por qué empecé? Desde que soy muy pequeña, mis papás, mi papá y mi mamá me inculcaron el ejercicio como salud. Me llevaban cuando estaba en la escuela, en la escuela primaria, o sea que estaba cursando desde primero a quinto, yo entrené en las piscinas olímpicas de mi ciudad, gimnasia olímpica. Pues desde ahí inicié. Y frente a ese gimnasio de chicos, de niños, había un gimnasio grande que se llamaba el gimnasio de Saúl dentro de las piscinas olímpicas y yo lo veía todos los días, entonces eso entró en mi cabeza. Las pesas, el acondicionamiento físico, ver a la gente haciendo ejercicio, bueno, esto quedó grabado en mi memoria, en mi subconsciente y es algo que yo amo y que lo hago muchísimo. Pues esa es la primera. La segunda, cuando entré en el colegio, primero bachillerato, me colocaron a entrenar natación. Y bueno, pues ahí también es acondicionamiento físico y pues chévere, me gustó, pero igual luego me colocaron gafas y lentes de contacto, entonces era un poco dispendioso nadar. Y yo dejé la natación más por eso, o sea, porque no veía bien y pues era muy incómodo pues nadar y no ver bien. Entonces, bueno. Y de todas maneras, los ojitos se me irritaban mucho por el agua de la piscina, por el cloro y al colocarme el lente de contacto, era un ardor muy fuerte. Esos fueron como mis inicios en el deporte. Luego cuando estaba más o menos en noveno, noveno, tenía como 12 años, noveno, octavo bachillerato, empecé a entrenar ahí dentro de las piscinas olímpicas, en el gimnasio que se llamaba el gimnasio de Saúl. Y bueno, empecé a hacer aeróbicos, eran a las 6 de la tarde, era genial, ese tiempo para mí era maravilloso. ¿Y saben qué hacía yo? Tenía un perrito que yo lo amaba, ¡ay, mi perro de toda la vida! Se llamaba Oddy, Oddy Avellaneda. Duró 17 años conmigo y yo me iba caminando hasta el gimnasio y llevaba a mi perro y mi perro, pues allá ya toda la gente de las piscinas olímpicas, los heladores, conocía a mi perrito. Y yo lo colocaba en la puerta del gimnasio con su cuerdita, a veces le llevaba una colchonética y su agüita y él esperaba hasta que yo hiciera la clase de aeróbicos. ¡Uy! Y la gente ya conocía a mi perro y era muy especial. Otros días me iba patinando porque también me gustaba mucho patinar, otros días me iba en bicicleta o a veces me iba a pie caminando. Igual, era algo que siempre me ha gustado y es el esparcimiento que yo más amo hacer en la vida, ir al gimnasio. Bueno, esto del reto de los 5 minutos es un poco difícil, pero lo voy a hacer. Les sigo contando. Luego pasé a otro gimnasio que aquí lo colocaron más cerquita de mi casa, en la avenida donde yo vivo, más o menos a 5 cuadras. Ese gimnasio tenía sauna y yo empecé a amar y ingresar al sauna. Entonces llevaba un tarro así de grande de miel, llevaba azúcar y en esa sauna me bañaba en miel, luego me hacía con azúcar una esfoliación, era un tiempo también maravilloso. Luego pasé al gimnasio de Confenalco que también queda muy cerca de mi casa y ahí también hay sauna, entonces riquísimo. Luego me pasé a otro gimnasio de la 42, había baño turco, no, en el de Confenalco, perdón, había baño turco y sauna, entonces era deliciosa. Y en el de la 42 había jacuzzi y también creo que había sauna, pero luego lo quitaron. Entonces también disfruté mucho, no solamente de las máquinas, de los aeróbicos y del spinning, sino también disfruté de la zona húmeda que tiene un gimnasio. Y me encantó. Luego llegaron los gimnasios grandes a la ciudad porque iba a estar creciendo. Estamos creciendo, entonces llegaron los dos gimnasios más grandes que es el Boditech y el Spinning Center. Fui al Boditech. Ah, ya, me llegó el tiempo. Unos días ahí quedaban de promoción y ahora estoy entrenando en el Spinning Center y llevo ahí harto tiempo y son los clips que ustedes ven siempre en mis estados. ¡Llegó el tiempo! ¡Lo logré! Amigos y familia, recuerden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita, suena campanita, seguirme en todas mis redes sociales y por supuesto darle me gusta a este video que está sin edición seguidito. Muchos besitos para ustedes. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!